El universo es muy confuso realmente Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy es una última resubida de los videos que tenía bloqueados Y este ya tiene ya bastantes añitos, no sé, dos, tres seguramente Y pertenecía al otro canal y le voy a poner el mismo nombre YouTube la verdad que se está volviendo muy extremada e innecesariamente exigente Con cosas que también son poco claras Tengo muchas quejas que hacer con respecto a eso y lo voy a dejar para otro video Y ahí me van a entender el por qué también de estas resubidas Este es el último y después todo contenido nuevo y original Pero espero que lo disfruten Ya saben que es todo un temita político creo yo O legal o como quieran decirlo De parte de YouTube para con nosotros generadores de contenidos Que nos tiene las pelotas bien infladas de hace bastante tiempo ya Lo único que van a lograr es que nos mudemos a otra plataforma Y que le de comer más goya Así que nada gente Espero que disfruten Este es un video que ya saben ya como me manejo Yo no doy nada por cierto Yo le cuento una narración Y bueno al creer de ustedes Si es o no verídico Si yo sé que es realmente verídico Se lo voy a decir Pero cuando es algo más allá de lo comprobable fácilmente Lo dejo al creer de cada uno que está viendo este video Así que nada gente No estoy dando por cierto ni por mentira Lo que van a ver a continuación Espero que lo disfruten Y así comenzamos Esto ya lleva unos cuantos meses en la red Pero empezamos por lo básico Que son los universos paralelos Tan simple como la descripción de Wikipedia lo dice Universos paralelos es el nombre de una hipótesis física En la que entran en juego la existencia de varios universos O realidades relativamente independientes Oye, oye despacio cerebrito Esto ha hecho entrever La posibilidad de la existencia de múltiples dimensiones Y universos paralelos Conformando un multiverso Ahora bien Ya que está claro el significado de esto Pasamos a la historia de hoy Sea un creepypasta Una leyenda urbana Una realidad Un hecho O una simple farsa Esto ya queda a creer de cada quien Yo me limitaré a contarte esto Que no deja de ser interesante Pero poco se conoce sobre la historia en sí Y los detalles detrás de ello Que lleva por título este video El cassette de otra dimensión de los Beatles Sin duda hablar de los Beatles Es hablar de palabras mayores Considerado por muchos La mejor banda de rock de todos los tiempos Inspiración e influencia de muchos Hoy en este video Te traemos una de las tantas historias Que tiene esta banda Ok Esta historia se dio en septiembre del 2009 Por una persona que quieren que lo llame James Su nombre real se desconoce Vive en Livermont, California, Estados Unidos Esta persona se disponía a regresar de la casa de un amigo Que vive en Turlock Lo acompañaba a su perra en el auto de regreso Cuando decide tomar la ruta alternativa a la acostumbrada Solamente para variar un poco el camino Siendo aproximadamente las 14 horas A la altura de unas montañas en la ruta Se dispone a frenar el vehículo Para estirar las piernas Y que el animal haga sus necesidades aprovechando el momento Cuando sin darse cuenta que la perra ya había tomado una distancia de casi 50 metros Oye que ladra Y se ve sorprendido Que estaba persiguiendo una liebre Y sabiendo que el animal no le haría caso Dado su terquedad No le quedó más remedio que ir detrás del animal Como el terreno era irregular La persecución se hacía difícil Y al momento de tomar una buena velocidad en la que corría El pie se le atora en un agujero Lo cual seguido pierde el equilibrio Dándose fuertemente la cabeza contra una roca Al despertar se encuentra en una habitación Y oye el tráfico de autos a lo lejos Ya esto le sorprendió Por el hecho del momento en que se dio la cabeza contra la roca Era pleno desierto Y no había casas en kilómetros Ni mucho menos tráfico Cuando se dispone a levantarse Y ver por la ventana Se abre la puerta Y entra su perra muy eufórica al verlo A lo que detrás había un hombre de pie en la puerta Vestido casual Esto le produce una sensación muy extraña a James Esta persona se presenta con el nombre de Jonas Y le pregunta si se encontraba bien Y responde que sí Luego de darle las gracias por salvarlo Le pregunta James a esta persona Jonas, ¿dónde estoy? Jonas responde Estás a 30 metros de donde te encontré James, imposible Jonas, después de un par de minutos de explicación Le cuenta que es de fácil adquisición en su dimensión ese aparato Pero no es nada barato Ni tampoco fiable Dado que puede traer la muerte a quien lo use de modo erróneo Jonas le cuenta a James también Agregando que en los años 50 El país se vio obligado a seguir subsidiando un programa espacial llamado ARP-D Siglas que vio en el aparato Jonas también agregó que es peligroso ese aparato Dado que solo se pudo explorar un milimétrico porcentaje de las dimensiones Ya que hay infinitas Entonces James le hizo la pregunta obvia ¿Cómo fuiste a dar conmigo? Jonas le responde que su puesto de trabajo actual Trata de explorar mundos seguros dado que él trabaja en una especie de agencia de viajes interdimensional Y así fue como lo encontró Luego de tanta charla entre ambos Tocaban temas interesantes hasta hablar en algún punto sobre música Jonas le dice a James que había muchas bandas en común entre ambas dimensiones Algunas que otras con pequeñas diferencias Otras exactamente iguales Jonas cuando oye el nombre The Beatles Lo mira sorprendido e interrumpe su charla Diciéndole que su hermano había ido a un recital de ellos no hace mucho James lo mira sorprendido y le dice ¿Cómo? ¿Están juntos y vivos acá? Sí, le responde Jonas Entonces Jonas confiado le dice a James que lo acompañe a otra habitación En la cual tenía cosas para mostrarle Y así certificar que lo que decía era verdad Al parecer los CDs no existían en esa dimensión Pero sí los cassettes Es aquí cuando él ve 7 cassettes pero solo uno comprado en tienda El resto se notaba que estaba grabado James, dado su grado de fanatismo Le dice a Jonas que era muy raro escuchar canciones que se suponen no existen en su dimensión También agrega que algunas sí conoce y con leves cambios en su ritmo Y otras exactamente igual James, emocionado por lo que estaba escuchando Le pregunta a Jonas si podía traerse alguno a su dimensión Pensando que no sería un problema Jonas lo miró raro, inquietante y también intimidante Y le dice Nada de nada puede pasar a otra dimensión No fotos, no cassette, no nada En ese momento suena el timbre de la casa de Jonas A ver quién tocaba dejándole la habitación a James Entonces James se da cuenta que no tendría otra oportunidad Entonces toma un cassette y se lo esconde en una parte íntima Jonas no tardó nada en volver Cuando regresa le pregunta a James si tenía hambre James responde que sí Con tal de salir rápido de ese lugar Y que no notara que faltaba uno Luego de más charlas mientras comían Jonas le dice a James que debía regresar porque ya se hacía tarde Entonces van a una parte de la casa en donde se encontraba el aparato que abre puertas dimensionales Toma su perra, estrecha la mano de Jonas Y vuelve a dar las gracias por todo lo hecho Y atraviesa el portal Al regreso James decía que se sentía que estaba como mojado al atravesar el portal Pero no lo estaba Cuando tuvo tiempo de darse cuenta de eso Ya se había cerrado el portal Mira para el suelo y ve una línea en la cual estaba quemado por esta puerta dimensional Ansioso por escuchar el cassette no lo podía hacer porque en su auto no tenía reproductor de cassette Tuvo que comprarse un aparato reproductor para poder hacerlo Luego digitalizó el audio, lo subí a la red y bueno ahí es cuando se viralizó Y bien gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si es la primera vez que estás en mi canal te pido una manito arriba Suscribirte para más contenidos y de mejor calidad Cada vez mejores, cada vez más Mis plebeyos y mis plebeyas hermosos y hermosas Así que nada gente me siguen en las redes sociales Me pegan una vueltita acá en el canal para ver otros contenidos Y si te gusta el rock te vas a mi otro canal que se llama Territorio de Rock Que seguramente también algún video te va a gustar Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!